Pues ya hemos finalizado la crono del día de hoy, una crono con lluvia, con algún percance, pero que me ha dejado una magnífica para mí tercera posición a muy pocos segundos del campeón del mundo y a muy pocos segundos del segundo puesto, que eran el mayor objetivo para mí y el cual para mí me ha dejado un muy buen sabor de boca de que después de ese pequeño percance y esa caída y haber perdido unos segundos brillantes que no hubiesen podido posicionar en un muy buen puesto, saber que los tengo muy cerca, que no se me escapan y que el trabajo realizado durante todo este tiempo va dando sus frutos y que seguimos para adelante con la máxima proyección hacia la mayor ambición de todo esto.